El puerto de Guaymas busca ser el principal centro logístico marítimo del noroeste de México y del sur de Estados Unidos, pues es una terminal marítima multipropósito que desarrolla diversas actividades. Se movilizan grandes y diversas cantidades de productos de exportación e importación hacia Europa, Asia, África y diversos países de América. El movimiento portuario que Guaymas realiza incluye contenedores de petróleo, químicos y petroquímicos, cemento, granos agrícolas como trigo, maíz, sorgo, además de minerales como hierro, concentrado de cobre, varita, yeso, fertilizantes y nitrato de amonio, entre otros. A través de esta terminal se busca canalizar los productos mineros, agrícolas e industriales hacia mercados internacionales como Estados Unidos y Asia. Con información de Rosangel y Cafimbres, corresponsal en Sonora, Notimex.